¿Qué pasa con el Padre Acaputo? La entidad gremial madre que representa una enorme cantidad de compañeros y compañeros trabajadores de universidades nacionales. Jorge Julián de Sazouza y Verónica Estea, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Todo bien acá? Bueno, ¿están de paro? Estamos de paro, sí. Estamos de un paro de 24 horas que decretó el Frente de Gremios Universitarios, que lo integran seis gremios docentes universitarios y el gremio no docente, que nosotros tenemos un gremio único, que es FATUM, como bien decías vos, que nucleamos a más de 50.000 trabajadores de las 57 universidades públicas de todo el país. Estamos de paro 24 horas. Esto luego de, por supuesto, los pedidos de diálogos constantes a las autoridades del Poder Ejecutivo, sin que se alcanzaran siquiera interlocuciones válidas, ¿no? No, sí, sí. Realmente una situación, yo le diría, insólita. Nunca la hemos vivido, por lo menos en estos 40 años de democracia, con los distintos gobiernos, de distintos tipos políticos. Hemos tenido mejores o peores momentos. Pero esto no pasó nunca. Para que te des una idea, nosotros habíamos cerrado el año pasado la paritaria del sector docente y no docente, que son similares a nivel universitario, prácticamente empatándole la inflación, peleándola mes por mes. Hicimos un cierre que nos daba cuatro puntos por encima de la inflación, pero a cobrar recién en el mes de febrero un 10% de aumento en el último cierre que habíamos hecho. O sea, siempre atrás de la inflación, pero peleándola. Bueno, este año asumió el nuevo gobierno, en el mes de diciembre, y bueno, todos vimos la estampida inflacionaria, 25% en diciembre, 20% en enero, bueno, ahora un 13% en febrero, según dicen, parece mucho más, pero bueno, parece que el INDEC dice eso. Pero bueno, digamos que es cierto, eso da una inflación superior al 70%, acumulable, obviamente, ¿no? A nosotros tuvimos una reunión de paritarias en el Ministerio de Educación, y el ofrecimiento que tuvimos fue de un 16%, pero sumando el 10% que ya teníamos en febrero otorgado por el gobierno anterior, que era del año 2023. Por lo tanto, en la realidad nos dieron un 6%. Claro, lo cual es una falta de respeto absoluto. La inflación del mes pasado fue el 20%, esta un 13%, ¿cómo te van a ofrecer un 6%? Claro, un 6%, que directamente no lo ofrecieron en paritaria, porque la reunión empezó con el discurso de que la paritaria no se iba a hacer más, como se vino haciendo desde la época de Menem, de la RUA, Néstor Kirchner, Cristina, Macri, Alberto Fernández, en el ámbito del Ministerio de Educación, que es el ámbito que corresponde donde se sientan los rectores y nosotros a discutir la paritaria docente y no docente. No, se nos dijo que la reunión se hacía, que nos pasaban a informar lo que el gobierno proponía, pero que la paritaria no se iba a hacer más en ese ámbito, porque ellos habían decidido que se haga entre rectores y gremios en el ámbito del Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, ustedes se pueden imaginar que los rectores no tienen el presupuesto para pagar los salarios y no lo mandan al Poder Ejecutivo. Sí, eso es algo... Quería aclarar esto, lo venía pensando. Esto no es que son los trabajadores no docentes que están peleando con las autoridades universitarias, es decir, con rectores, decanos. Acá hemos hablado con Kaufman de Leustrés, Gustavo Nahón de Lomas, y están todos con la misma preocupación que los trabajadores no docentes. Esto es una cuestión entre los funcionarios del Ejecutivo y las universidades en su conjunto. Trabajadores, autoridades, estudiantes... Por supuesto, y el paro que decretamos hoy lo hacemos tanto los trabajadores docentes como los no docentes, y lo hacemos también en defensa del presupuesto universitario. Hemos hablado con el Consejo de Rectores, con el CIN, que nos han brindado su apoyo. En el día de ayer la Universidad de Buenos Aires, el Consejo Superior sacó un apoyo a las medidas nuestras, y hoy la Universidad de Buenos Aires está prácticamente cerrada. Lo hacemos por el presupuesto universitario, porque también el presupuesto universitario se está pagando el mismo presupuesto que desde enero del año pasado. O sea, el presupuesto que recibió para funcionar las universidades nacionales en enero y febrero de este año es exactamente igual que el que recibió en enero y febrero del año 2023, cuando la inflación acumulada fue más del 250%. Por lo tanto, es imposible que las universidades públicas puedan funcionar. Si bien en enero y febrero la actividad disminuye un poco, cuando sigamos marzo y abril, las universidades se van a tener que cerrar, porque no va a haber plata ni para pagar la luz, el gas, con los aumentos que se vienen, aparte, sin tener en cuenta eso. Por lo tanto, estamos peleando por el conjunto de la comunidad universitaria, por la universidad y por el pueblo, que en definitiva es el dueño de la universidad, y que con sus aportes, con sus impuestos, pagan para que esta universidad funcione, y que hoy no tiene la posibilidad de que los chicos puedan acceder a estudiar a la universidad, y todo lo que hace la universidad, porque una vez se piensa en la universidad, dice, bueno, se dan clases, los chicos van a estudiar, a recibirse de abogados, médicos. No, la universidad tiene, primero, por ejemplo, tiene hospitales universitarios, como el hospital de clínica, el instituto Roffo, que dan respuesta de salud a gran parte de la población. Tiene ciencia, tecnología, extensión universitaria, que se hacen miles de cosas en el ámbito universitario, tanto en la provincia como acá en la capital, para la población, para la población más necesitada. O sea, realmente es una actitud, perdónen la expresión, demencial, de parte del gobierno que tenga este tipo de medidas, de ajuste tan brutal, con los trabajadores, pero también con la propia universidad. Totalmente. Me están haciendo seña que se me terminó el programa. Me estaba acordando de una frase de un militar de la revolución, mal llamada revolución libertadora, refiriéndose a las universidades, decía que la revolución se hizo para que el hijo del barrendero siga siendo barrendero. Y la verdad que el peronismo genera la gratuidad de la educación pública universitaria para que el hijo del barrendero pueda llegar a la universidad pública. Así es. Es un valor cultural, identitario nuestro, defendido además por la mayoría del arco político, desde el PJ a la UCR, por supuesto los amigos de Franja Morada, la Junta Universitaria Peronista, digamos, es un valor nuestro. Te tengo que despedir, Jorge, lamentablemente, pero seguramente vamos a volver a charlar y espero que en alguna oportunidad hablemos de cosas buenas también, ¿no? Ojalá que así sea, y como bien dijiste vos, la universidad es del pueblo y los trabajadores tienen todo el derecho del mundo de poder acceder a ella y este gobierno lo está impidiendo y es realmente una barbaridad. Así que te agradezco un montón el llamado y a tus órdenes cuando necesites. Un abrazo grande, Jorge, hasta pronto. Un abrazo grande, gracias. Jorge Anro, secretario junto a la FATUN, nos vamos. Gracias, Vero. Juana, a Juli, que estuvo trabajando en toda la producción audiovisual de la edición de hoy. Nos vamos, hasta el próximo jueves.